¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Hoy firmamos cuestiones que hacen a nuestra seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, hay tantísimas cosas para trabajar en común. Hay que elaborar, construir políticas públicas activas que nos unan cada vez más. Como gobernador, luego pasar la cual yo le agradezco mucho la alegría y la amizad que demuestra al pueblo de Santa Catarina que, además de este acto de protocolo que nos hicimos, signifique una aproximación entre gobiernos, entre los pueblos de Santa Catarina y de Misiones. Muchas gracias por haber tomado tu tiempo, que sabemos que es muy valioso, y que tenga la gentileza de estar acá con nosotros. Nos honra.